Diferencia entre la religión y el Señor Jesucristo Número 9. Un escrutinio más cercano de los fariseos, no eran del todo malos. Respetados como unos de los más piadosos y espirituales entre los judíos, eran teístas que por causa de su creencia en el Dios de Israel, abogaban por una vida centrada en Dios. Separatistas que estaban decididos a proteger a Israel del peligro de la transigencia y de perderse y ser absorbidos en un mundo gentil. Bibliólogos que creían que el futuro de Israel dependía de si honraban o no la ley de Dios y la ponían en práctica. Populistas, muchos de los cuales eran artesanos y comerciantes y por tanto se identificaban con los hombres comunes. Pragmáticos que luchaban no sólo con lo que decía la ley, sino con la manera como se veía y se aplicaba a los detalles más pequeños de la vida. Tradicionalistas que cuidadosamente memorizaban, repetían y se arraigaban a los caminos de sus antepasados espirituales. Sin embargo, los fariseos cometieron algunos errores en su intento de hacer que la ley de Dios fuera pertinente y práctica para Israel. Al esforzarse por mostrar cómo funcionaba la palabra de Dios en la vida diaria, sus aplicaciones concretas llegaron a ser un fin en sí mismas. Al poco tiempo estaban perdidos en los detalles y, según el Señor Jesús, estaban enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, Mateo las 15 y 9. Al centrarse en los detalles, perdieron el mensaje. Que pases un buen día, la paz de Cristo para todos.